Magdalena Ríos y Anaí Pérez salieron de México rumbo a Estados Unidos con el corazón en pedazos y un pesado equipaje emocional. Vamos por el cuerpo de mi esposo y a ver qué pasa. Ojalá y nos apoyen, que rápido llegue el cuerpo de mi esposo a San Simón. Llegaron en su primer viaje en avión a Estados Unidos, pero no precisamente en busca del sueño americano, sino a enfrentar la peor pesadilla de sus vidas. Madre e hija abrazarán a Manuel, pero sobre un ataúd. Yo lo quería volver a mirar, pero vivo. Yo quería que llegara a mi casa y nos dijera que ya había llegado, pero así como él se vino, de pie, y no en un cajón. El viaje se les hizo eterno y quisieran devolver el tiempo. Él nunca se olvidaba de nosotros, de hablarnos y decirnos que estaba bien. Sus abrazos, sus consejos, sus llamadas, todo, todo lo necesitamos. Cuenta que Manuel vino de Oaxaca, México, con una visa de trabajador temporal y llevaba tan solo una semana laborando en la granja cuando la muerte lo sorprendió. Lamentamos mucho lo que pasó, pero vamos a ser fuertes por él y que vamos a seguir adelante. Vamos a seguir luchando y trabajando para seguir adelante. Magdalena y Anaí forma parte del grupo de familiares de cuatro de los ocho migrantes que perecieron en el accidente y que llegaron a Estados Unidos gracias a un parol humanitario que les permitió venir a recoger los cuerpos de sus seres queridos. Desde el Aeropuerto Internacional de Orlando, Vilma Tarazona, Univisión.